¿Qué es el cuadro de temperatura? Ya estamos logrando estabilizar lo que es la hidratación. Por ahora está con la alimentación asistida. Esperemos que en los próximos días vaya evolucionando. Fue extraído de su hábitat natural. Ellos se desarrollan, viven libremente en nuestra selva alta y baja. En Arequipa, ciudad, pues no tenemos ninguna de esas condiciones. Así que este es un caso de tráfico ilegal de fauna silvestre.